Estas son algunas recomendaciones que debes tomar al comienzo de este ciclo escolar. Pasa por los filtros sanitarios para que te midan la temperatura. Desinfecta tus manos con el gel antibacterial. Lleva puesto tu cubrebocas siempre. Sigue los protocolos de sanidad implementados en tu escuela. Permanece en la escuela solo el tiempo que necesitas para realizar tus actividades académicas. Lava tus manos constantemente. Cúbrete con tu codo al toser o estornudar. Si tienes síntomas, acude al médico de la escuela. No bajes la guardia ante este regreso a clases seguro.